Mi nombre es Arturo Vicent, soy ingeniero comercial, emprendedor, voluntario en Devor y además miembro del directorio de Fundación Minorte. Y hoy día nos tocó recibir a nuestros invitados para el primer Condor o Night que se hace en Antofagasta. Es una idea bien innovadora que se está haciendo en otros países, pero acá en Antofagasta tenemos entendido que es la primera vez. Y la verdad que fue una experiencia muy positiva donde distintos emprendedores contaron sus grandes fracasos. Pero desde un punto de vista de aprendizaje, desde un punto de vista lúdico, muy relajado, donde pudimos compartir con otros emprendedores, donde nos reímos y fue una experiencia muy positiva. O sea, todos tomamos nuestros fracasos a lo mejor en lo personal muy serio, pero a la larga es un aprendizaje y esta oportunidad sirvió para que otros emprendedores no cometan el mismo error y a la vez compartir y reírnos un poco de lo que pasó. Entonces es una actividad muy positiva que se va a repetir mes a mes. Así que los dejamos invitados a distintos emprendedores y personas de Antofagasta que se interesen en venir. No duden en contactarnos porque esta instancia se va a seguir repitiendo mes a mes. Hola, soy Manuel Saavedra, gerente de Fundación Mi Norte. Hoy día probamos con una actividad distinta de acercamiento de los emprendedores y yo creo que fue un resultado muy bueno porque escuchamos a grandes expositores donde nos contaron sus condoros, sus problemas, sus problemáticas del camino del emprendimiento. Yo creo que cada emprendedor tiene que caer en una falla, tiene que caer en un error, tiene que caer en un condoro. Y para eso está Condoronais, para tratar de hacer ese camino un poquito más divertido, un poquito más fácil y las actividades que se producen después del networking, esa es la finalidad, el objetivo es que puedan conversar con estas cuatro personas que fracasaron pero que ahora son exitosas y puedan aprender y la lección aprendida es la que queda y la lección aprendida es la que va a llevar al éxito del emprendimiento. Hola, estimados, mi nombre es Víctor Revia, vine a este primer evento que se llama Condoronais a contar un par de fracasos que he tenido en mi vida y de los cuales he podido aprender bastante de otros no he aprendido mucho pero lo importante es poder transmitir las veces que uno se ha caído y ha podido salir adelante dado que el emprendimiento es eso es caerse una y mil veces, levantarse para seguir mirando adelante. Hola, mi nombre es Roberto Cifuente, soy gerente general de G-Process y de NanoProcess, son dos empresas. Bueno, la experiencia en Condoronais fue muy buena porque sentí que pude compartir una etapa muy difícil de mi vida de emprendedor y creo que estas cosas que a uno le pasan, la idea es transmitirlo para que otros no se den esa vuelta larga y puedan de alguna manera tomar este desvío en que les va a servir mucho en tiempo, en dinero, en experiencia. Así que feliz de contar las crisis, fracasos que hayamos podido vivir para que otros puedan aprender y no pasen por el mismo proceso que nosotros pasamos. Así que feliz y agradecido de esta oportunidad de poder compartir con otros emprendedores y bueno, aquí estamos, para lo que sea. Hola, yo soy Pamela Chávez, mi emprendimiento es Agua Marina y fui invitada para este evento de Condor's Night. Creo que fue muy interesante, primero, conocer otras experiencias y ver la similitud que hubo respecto a los temas. Compartir esa experiencia con otros emprendedores fue también interesante porque uno siente que está transmitiendo no solo lo bueno de lo que la gente ve de los emprendimientos, del éxito, que es como todo el mundo piensa que el éxito es simple y uno ha construido un camino con mucha facilidad y eso no es así. En el camino tal vez hay más fracasos que éxito, pero esos fracasos constituyen un crecimiento personal, un crecimiento en experiencia y que es bueno poder transmitirlo a otros emprendedores, poder discutirlo, conversarlo, compartirlo, analizarlo también de por qué se cometieron esos errores, qué habría hecho yo hoy día con esa experiencia y con ello asegurar que en la comunidad de emprendedores podamos compartir siempre no solo esa mirada exitista, sino que también una mirada de lo que realmente es hacer emprendimiento. Me pareció entretenido por el hecho de que pudimos conocer la experiencia de algunos empresarios, emprendedores de lo que han vivido, de sus errores y cómo salieron adelante de ellos. Y eso nos aporta a los emprendedores que estamos empezando en cómo poder enfrentar problemas que a lo mejor nos hagamos un vaso de agua y que no son tan grandes y que podemos salir de ellos y triunfar. ¡Gracias!